¿Qué es la Universidad de Beiviche? Esperamos que sea de todo vuestro interés. Como sabéis, hay varias ponencias y después pasaremos a ver los casos clínicos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, la primera ponencia la va a llevar a cabo la doctora Marta Farrero, de Hospital Clínic de Barcelona, y nos va a poner un poco al día de la actividad que ha realizado el Grupo Jot a nivel nacional y europeo. Hola a todos. Muy bienvenidos. Con esta sesión empezamos con las charlas y las participaciones de los Jot. Muchísimas gracias por venir. A los que sois Jot verdaderamente por DNI y a los que sois Jot en espíritu. Y nos ayudáis y nos soportáis en este proyecto. Os estoy poniendo aquí de fondo el vídeo del primer encuentro del grupo que hemos hecho, como sabéis, este año. Fue en marzo, fue en Madrid. Lo tendréis pronto en la web. Creo que mañana lo va a colgar Alberto, que ahora no sé por dónde estás. Quería aprovechar para agradecerle muchísimo a Alberto Esteban toda la ayuda en la organización de esta jornada. Vino mucha gente. Fue muy interesante. Y la verdad es que abre puertas para seguir trabajando juntos. Como veis, vino mucha gente en formación, mucha gente que estamos trabajando en esto desde no hace tantos años. Y también tuvimos mucho apoyo desde la sección, desde la europea, desde la SEC. Así que, bueno, promesas de futuro. También quería comentaros que en esa jornada se decidió que Miguel Leiva, que es un residente recinco de Canarias, que está ahí por ahí levantando la mano, nos echará una mano con uno de los proyectos importantes de este año, que es involucrada a los residentes en el grupo, que quizás es algo que nos falta todavía para hacer esta especialidad quizás más interesante y más novedosa y que se mueva más. Sin mucho más, os quería solo agradecer que estéis aquí. Recordad que el Grupo J está abierto absolutamente a todo el mundo. Por favor, el que tenga interés en seguir en contacto con nosotros, en ofrecerse para participar, decir yo soy bueno en esto, quiero hablar de esto. Siempre estamos buscando nuevas caras y nuevos temas. Así que, por favor, en cualquier momento del Congreso, si queréis hoy, si queréis a lo largo del Congreso, pues hablad conmigo, que soy Marta Zarrero, con cualquiera de los que tenéis en la mesa, con cualquiera de los que ya conocéis, que están en el Grupo Jot, pasadnos vuestros e-mails y os tendremos en contacto e informados de todo lo que hacemos. Sin más, os dejo ya con la obsesión propiamente. Gracias, Marta. Vamos a pasar a la primera presentación. La doctora Carolina Ortiz, del Hospital San Pedro Alcántara de Cáceres, que nos va a hablar de lo mejor del año en insuficiencia cardíaca. Bueno, mientras ponen la presentación, buenas tardes a todos. Agradecer a la sección la oportunidad que me da de participar en esta reunión y, en concreto, a Marta y a Alberto por el esfuerzo que ponen otro año más en reunirnos en la reunión anual de la sección. Sin más, vamos a empezar. Tengo poquito tiempo para presentar las novedades o lo más importante que ha habido en el último año en insuficiencia cardíaca, aguda y crónica. He estructurado mi presentación en tres apartados. Inicialmente, voy a comentar un par de documentos incluidos en guías y documentos de consenso. En una segunda parte, vamos a revisar cuáles han sido los artículos más relevantes que he intentado seleccionar, teniendo en cuenta sobre todo el impacto que pueden tener desde un punto de vista clínico en nuestra práctica clínica diaria. Y, finalmente, un par de pinceladas sobre algunos de los highlights más interesantes que se han presentado en el Congreso Reciente Europeo de Viena. Empezamos por este documento, que es la actualización de las guías americanas, que se publicó en el 2017. Y, si bien es un documento que no implica grandes cambios o cambios sustanciales con respecto a las guías europeas, sí que aporta algunos aspectos novedosos que merece la pena comentar. Entre ellos, y en relación a biomarcadores, incorpora una nueva utilidad de los péstidos natriuréticos. Incluye los péstidos natriuréticos en el apartado de prevención para pacientes que están en el estadio A y B. Y les da una recomendación de clase 1A. Probablemente, lo que sea más importante de estas guías americanas es el algoritmo terapéutico, que nos recomiendan que, como veis, en este caso proporciona un algoritmo terapéutico vertical, en el que la selección de uno u otro tratamiento depende del perfil clínico del paciente. Y, sobre todo, destacar que posicionan a los ARNI y a IBABRADINA en un escalón terapéutico superior al que lo tenemos en las guías europeas y al mismo nivel que antialdosterónicos. El siguiente documento muy interesante es un documento de consenso de expertos del ACC que se publica con el objetivo de intentar mejorar la atención del paciente con insuficiencia cardíaca y difunción ventricular. Y es un documento en el que se dan una serie de recomendaciones prácticas abordando diez puntos o diez aspectos que probablemente no quedan correctamente clarificados en las guías. Entre ellos, destacamos, por ejemplo, una serie de recomendaciones que nos dan para ayudar a la implementación del tratamiento. Nos hablan de cuándo deberíamos pensar en derivar a un paciente a un programa de insuficiencia cardíaca avanzada. Ahora, abordan el tema de la adherencia y nos dan una serie de recomendaciones con respecto a cómo intervenir en función del escenario clínico en el que nos encontremos y, entre otras cosas, por supuesto, el tema de comorbilidades que dividen en cardiovasculares y no cardiovasculares y, pues, también nos van haciendo una serie de sugerencias de cómo actuar en función de cada una de ellas. Y pasamos ya a la segunda parte, que es revisar cuáles han sido los artículos más relevantes. En insuficiencia cardíaca crónica, desde que las guías de 2016 definen este fenotipo de insuficiencia cardíaca como versión de eyección intermedia, la verdad es que ha habido muchas publicaciones. He seleccionado este trabajo, que es un metanálisis del grupo de John Cleland, en el que lo que hacen los autores, por una parte, es dividir a los pacientes en función del rango de FEBI y, por otra parte, en función de si estaban en ritmo sinusal o en fibrilación auricular. Y evalúan el impacto pronóstico que tiene el tratamiento con beta bloqueantes. Los resultados que arrojan es, por una parte, que aquellos pacientes que estaban en ritmo sinusal, se ve un beneficio pronóstico del tratamiento con beta bloqueantes en el grupo de FEBI reducida, pero también en el de FEBI intermedia. Primer punto interesante, en la FEBI intermedia se beneficia del tratamiento con beta bloqueantes. Y, si nos vamos a aquellos pacientes que están en fibrilación auricular, pues observamos que, en este caso, el beneficio pronóstico del beta bloqueante se pierde y, además, que esto es independiente del rango de FEBI. Por tanto, segundo punto interesante, en fibrilación auricular se pierde el beneficio pronóstico del beta bloqueante. Otro trabajo interesante en fracción de eyección intermedia es de un grupo español liderado por la doctora Gómez Otero. Y, en este caso, lo que nos viene a decir es que la fracción de eyección intermedia comparte características clínicas tanto con la preservada como con la reducida, que probablemente se parece más a la de preservada, exceptuando algunas características, como es, por ejemplo, la etiología isquémica, pero que el pronóstico en estos tres grupos fue similar. En cuanto a novedades farmacológicas, no hemos tenido ningún fármaco nuevo este último año, pero sí merece la pena destacar que se ha extendido el uso de sacubritiro balsartán en práctica clínica. Además, hemos tenido mayor conocimiento de este fármaco porque se han ido publicando a lo largo del año diferentes subestudios del PARADIM y también merece la pena destacar el amplio programa de desarrollo clínico que tiene, del cual probablemente algunos de los resultados más esperados para nosotros sean aquellos que nos permitan establecer una nueva indicación del fármaco, fundamentalmente el PARAGON en preservada y el PARADIM en posinfarto. Pasando ya a terapia guiada, que ha sido otro de los temas que nos han traído un gran número de publicaciones, he seleccionado dos, una en su evidencia cardíaca crónica y otra en aguda, ambas negativas. El que os traigo en la diapositiva es el estudio GUIDE, que es un estudio en el que los autores intentaron valorar si hacer un tratamiento guiado por determinaciones seriadas de péstidos natriuréticos se obtenía algún beneficio, con un objetivo de péstidos inferior a 1.000 y, como veis, además el estudio tuvo que detenerse prematuramente porque fue negativo para la rama de terapia guiada. En insuficiencia cardíaca aguda también se nos cae la terapia guiada por péstidos. En este caso, los autores tenían un objetivo de reducción del BNP de un 30% con respecto a los niveles de ingreso, pero también fue un estudio negativo. En relación a fármacos, en IC aguda seguimos sin tener estudios que nos hayan demostrado efectividad de fármacos, pero este último año es interesante porque hemos aprendido que el actuar rápido desde que el paciente entra por la puerta de urgencia, sobre todo, como vimos en este estudio, si se trata con frosimida intravenosa durante la primera hora, produce una reducción de la mortalidad intra hospitalaria. Y este es otro trabajo interesante, con un pequeño número de pacientes, pero muy interesante, en el que se evalúa una nueva formulación de furosimida subcutánea con un pH neutro y lo que evalúan si la eficacia y la seguridad de esta nueva formulación de furosimida es similar o es igual a la de furosimida intravenosa. Y el estudio sale positivo. Esta nueva formulación parece al menos igual de eficaz y segura. Pasando ya al aspecto de comorbilidades, destacar este trabajo con hierro intravenoso, publicado en la ACC 2018, en el que lo que se evaluó es en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de adicción reducida, sintomáticos que tenían ferropenia, evaluaron los autores si la administración de hierro intravenoso mejoraba la función mitocondrial. La función mitocondrial la midieron mediante un parámetro que es el PCRT, que este parámetro, la manera de interpretarse que tiene es que cuando se reduce precozmente su periodo de lavado, significa que hay una mejor función mitocondrial y un mayor rendimiento energético muscular. Y eso es lo que se vio en el grupo de tratamiento, frente, como podéis observar en la diapositiva, el grupo de placebo. De manera que los autores concluyen que el hierro intravenoso mejora la función mitocondrial y que esto podría ser un mecanismo de acción que explicara el beneficio del hierro intravenoso en este perfil de pacientes. Diabetes, comorbilidad importante en insuficiencia cardíaca, también muchas publicaciones a lo largo del año. He seleccionado este trabajo en el que se revisan todos los estudios de seguridad y eficacia de fármacos antidiabéticos. Y además, al final, es interesante porque ya incluyen estudios que se están desarrollando actualmente con los inhibidores de la SGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca con un objetivo de reducción de eventos cardiovasculares e independientemente de que el paciente fuera o no diabético. Son el emperor en fracción de inyección reducida y también en fracción de inyección preservada. Este trabajo se presentó también en la CC, aunque ya está publicado, y fue un trabajo en el que se evaluó en práctica clínica real, con más de 300.000 pacientes, la utilidad y el impacto pronóstico de los inhibidores de la SGLT2. Y fue un trabajo que nos vino a corroborar los resultados que ya teníamos del EMPARREG y del CAMBAS con una reducción de hospitalizaciones y de mortalidad. Otro de los temas que también han generado un gran número de publicaciones son las alteraciones hidroelestrolíticas. En este caso, el potasio. He seleccionado este trabajo de un grupo español del doctor Núñez, en el que por una parte nos dicen algo que ya sabíamos en insuficiencia cardíaca, las alteraciones en el nivel de potasio, tanto por debajo como por arriba, aumentan la mortalidad con una relación en U y no lineal. Y por otra parte, y este trabajo importa de información adicional, porque hacen un seguimiento a largo plazo con determinaciones serias de los niveles de potasio y observan que aquellos pacientes que mantienen alteración en el nivel de potasio y no lo corrigen, mantienen también ese peor pronóstico. Por tanto, potasio también como objetivo terapéutico en insuficiencia cardíaca. En el campo de dispositivos, desde que se conocieron los resultados del Danis, también ha habido muchísimas publicaciones y metaanálisis con el objetivo de intentar identificar predictores que nos permitan hacer una mejor selección de aquellos pacientes que más se benefician de las terapias, tanto con desfibrilador como con resincronizador. He seleccionado este trabajo en el campo de la resincronización, en el que lo que hacen los autores es, en aquellos pacientes que se van a implantar un resincronizador, los randomizan a resincronizador DAI o resincronizador PASING en función de la identificación de fibrosis mediante resonancia cardíaca. ¿Y qué resultados obtienen? Bueno, pues por una parte observan que los pacientes que tienen fibrosis por resonancia tienen más eventos en el seguimiento y, por otra parte, que aquellos pacientes randomizados a resincronizador más desfibrilador tenían mejor pronóstico, sobre todo aquellos pacientes que habían tenido fibrosis en la resonancia. Por tanto, la fibrosis es un factor de riesgo de eventos, esto ya lo conocíamos, pero además puede servirnos para identificar el grupo de pacientes que más se benefician del desfibrilador en este escenario clínico. Otro tipo de dispositivos, aquellos que modulan el sistema nervioso autónomo, en concreto dentro de ellos probablemente los más prometedores sean los que activan los valoreceptores carotidios. Bueno, pues os pongo en la diapositiva un trabajo donde hace una revisión de toda la evidencia científica que tenemos de estos dispositivos hasta la fecha y, bueno, actualmente estamos esperando los resultados que están en fase 3 del estudio BIT-HF, que es el estudio que nos va a dar información de endpoints duros como mortalidad con este tipo de dispositivos. En cuanto a intervencionismo valvulario estructural, también me he tenido que quedar con esta publicación que me parece interesante de la Revista Española de Cardiología y en la que se hace una revisión de todos los tratamientos percutáneos que se están realizando hasta la fecha en la valvulopatía tricuspidia. Y finalmente, de manera muy breve, voy a comentar algunos de los highlights más interesantes. Ha habido mucho más, pero por cuestión de tiempo no puedo profundizar. En IC de crónica, uno de los datos más interesantes que se han presentado son los resultados del B-Wave, que es un dispositivo que lo que hace es generar un shunt interauricular que descomprime la aurícula izquierda con unos resultados, la verdad, que bastante interesantes. Se vio que los pacientes con el dispositivo permeable mejoraban la clase funcional, mejoraban la calidad de vida y, además, tenían reducción del combinado de mortalidad, necesidad de asistencia y trasplante y de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Otro de los dispositivos en los que se ha hablado mucho en este último congreso es el dispositivo modulador de la contractilidad cardíaca, que ya aparecía nombrado en las últimas guías europeas de insuficiencia cardíaca. Este dispositivo lo que hace es que se coloca y produce un estímulo por la parte derecha del tabique interventricular en periodo refractario absoluto y genera una serie de cambios celulares que modulan la contractilidad cardíaca. Los resultados que se publicaron fueron de estos dos trabajos y lo que ha demostrado hasta ahora es, por una parte, que mejora el consumo de oxígeno y, por otra parte, que también mejora el pronóstico a largo plazo, sobre todo en pacientes con rango de FEBI entre un 35 y un 45%. Se presentó también un score que todavía no está publicado, pero un score para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de edición preservada, dividido en cuatro apartados, en el que, de forma muy resumida, en el primer paso nos recomiendan hacer una evaluación clínica habitual con las pruebas complementarias iniciales habituales. En un segundo paso, si se mantiene la sospecha diagnóstica un ecocardiograma más específico y determinación de péptidos natriuréticos, si a partir de ahí y van dando un puntaje hay dudas en el diagnóstico, lo que nos recomiendan es hacer un eco de estrés o estudios hemodinámicos invasivos. Y el paso cuatro, el apartado cuatro, sería para aquellos pacientes en los que se sospecha una etiología específica de la insuficiencia cardíaca con pruebas de imagen más avanzadas, de genéticos o de laboratorio. En ICE aguda me he quedado solamente con este trabajo, que además es de un grupo español de Cataluña, lo que hacen es evaluar de forma consecutiva más de 13.000 pacientes con insuficiencia cardíaca aguda en urgencias en los periodos desde 2007 a 2016 y fijaos que los resultados que muestran son interesantes. A nivel de las características clínicas, por ejemplo, destacar que vemos cómo ha ido aumentando claramente la fracción de edición preservada, la edad y la fibrilación auricular en tratamientos y como no podía ser de otra manera, ha aumentado el tratamiento con betabloqueantes y con anticoagulación. En definitiva, ha habido cambios significativos en el perfil clínico en ese periodo, pero sin embargo, eso no se ha traducido en cambios en el pronóstico durante todos esos años. Y esta es mi última diapositiva, que además me sirve para enlazar con el ponente siguiente, pero no quería dejar de nombrarlo. Se presentó también la actualización de este documento, que es sobre insuficiencia cardíaca avanzada, firmado además por la doctora Marisa Crespo, en la que se hace una actualización de las recomendaciones diagnósticas y terapéuticas de insuficiencia cardíaca avanzada, una revisión de toda la evidencia científica e incorpora una serie de algoritmos prácticos que son realmente de utilidad para el manejo de este perfil de pacientes. Y nada más, esas son las fotografías de la iluminación del Día Europeo de la Insuficiencia Cardíaca. Muchas gracias. Muchas gracias, la doctora Ortiz. En tercer lugar, el doctor Aitor Uribarri, del Complejo Hospitalario de Navarra, nos va a llevar a cabo la presentación, lo mejor del año en trasplante y asistencia ventricular. Agradezco a los ponentes que se estén ajustando al tiempo y cuando termine Aitor, pues dejaremos un periodo de tiempo, igual hay tiempo, quizás para una o dos preguntas. Hola. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, me gustaría agradecer a la sección y en especial a Marta la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. A mí me han pedido que os hable un poco de lo que ha sido lo mejor en trasplante cardíaco y asistencias ventriculares en el último año. Entonces, eso, vamos. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, cuando me pidieron dar esta charla y me puse a prepararla, bueno, pues dije, bueno, menudo marrón, revisarme todo. Es una charla que da mucho trabajo y, además, cierto miedo, porque es una charla bastante fácil de criticar, porque al final son muchas las revistas que hay y probablemente yo he incluido algunos manuscritos que probablemente vosotros no hubieseis incluido y me he dejado alguno que os hubiese gustado tener. Me vais a disculpar por eso, pero bueno, yo he elegido estos. A ver qué os parece. Sobre trasplante cardíaco voy a hablar sobre todo de dos estudios y, antes de eso, voy a hablar de algo muy importante, que es el año pasado. Como sabéis, todos cambiaron los criterios de prioridad para la distribución de donantes cardíacos en nuestro país. Cambiaron un poco las normas para alistar a los pacientes en función de la urgencia. Para urgencia de grado cero, que sabéis que es prioridad nacional, pues actualmente se afectan pacientes que estén asistidos con una asistencia ventricular de corta duración tipo Centrimax Levitronics o pacientes asistidos con asistencias percutáneas, como son el Impela CP, una quirúrgica del Impela 5.0. Aquí veis que no está el Impela de dos litros y medio. El Tanden Hark, que en España no se utiliza. Pacientes con ecmoveno arterial, pero es importante saber que los pacientes tienen que llevar al menos 48 horas asistidos por la misma. Y, luego, pacientes con asistencias ventriculares de media o larga duración que están disfuncionantes o por episodios tromboembólicos o por disfunción propia del dispositivo. Para urgencia grado 1 se quedarían los pacientes con asistencias ventriculares paracorpóreas, extracorpóreas, tipo, por ejemplo, X-COR, que están normofuncionantes, o pacientes con asistencias ventriculares de larga duración que disfuncionan o por infección del driveline, fallo ventricular derecho o por hemorragias digestivas. El primero de los estudios que me gustaría comentar es un estudio de continuación del Procit2, que, como sabéis, se publicó hace un par de años. Como todos sabéis, una de las principales complicaciones que tenemos a la hora de ir a buscar un órgano a distancia es el tiempo de isquemia. A mayor tiempo de isquemia, que es el tiempo desde que se retira el corazón del donante hasta que se implanta el receptor, mayor tasa de posible rechazo. Entonces, el estudio Procit lo que evaluó fue un nuevo dispositivo de perfusión móvil extracorpórea que mantiene el órgano del donante funcionante con sangre caliente que proviene del propio donante y, en teoría, lo mantiene en unas condiciones fisiológicas, lo que permitiría un mayor tiempo fuera del donante hasta el receptor. Como veis, a dos años vista, la mortalidad fue la misma entre la estrategia convencional y la estrategia con el OUSIES y, con respecto a las tasas de rechazo tanto celular como moral, tampoco se observaron diferencias. Siguiendo en esto, me gustaría destacar este trabajo que se presentó en el ISHLT de este año de Niza en el que los grupos de Friburgo y Hanover mostraron sus resultados en la aplicación del OUSIES en pacientes tanto donantes de alto riesgo que ellos consideran pacientes con órganos subóptimos o que están a largas distancias, por lo cual van a tener un tiempo de isquemia muy prolongado y receptores de alto riesgo que son pacientes asistidos con dispositivos de asistencia ventricular o que han tenido varias cirugías cardíacas previas, sobre todo pacientes con cardiopatías congénitas complejas. Como veis, los receptores eran pacientes complejos, ellos presentan una gran supervivencia en este tipo de pacientes a pesar de la complejidad de lo mismo y lo sorprendente es que el tiempo medio en el que el órgano está asistido por el OUSIES es realmente prolongado. Entonces, es una estrategia que probablemente en España sea difícil de aplicar, estamos más próximos, pero sobre todo en países como Alemania que abordan un área para recoger los órganos muy amplia, puede tener su aplicación. Por ejemplo, aquí para Canarias podría ser útil. El otro estudio de trasplante cardíaco que os quería comentar es el ASIC-TC, que para mí es el mejor estudio de un grupo español publicado el año pasado. Es un análisis retrospectivo del registro español de trasplante cardíaco que es liderado por el doctor Eduardo Barge de La Coruña. Aquí lo que ellos analizan es de forma retrospectiva pacientes que fueron incluidos en lista urgente de trasplante del año 2010 al año 2015 y que estaban asistidos con un dispositivo de asistencia ventricular en los que se excluía por supuesto el balón de contrapulsación. Entonces, ellos dividen en tres grupos de pacientes, pacientes con hecmoveno arterial, pacientes con asistencia ventricular izquierda pura y pacientes con asistencias biventriculares. Por supuesto, observan una mucho mejor supervivencia en los pacientes con asistencia ventricular izquierda pura bueno, este estudio puede tener alguna pequeña crítica, es un estudio retrospectivo y sobre todo, bueno, que probablemente con un mayor número de pacientes supiese podido dividir aún más en sus grupos porque probablemente un paciente que está asistido con un Impela no es lo mismo que un paciente que está asistido con un ABM 5000. A menor complejidad de la asistencia probablemente menor mortalidad. Sobre asistencias ventriculares os voy a hablar de estos cuatro estudios. Últimamente lo que más se publica es la asistencia ventricular, es lo que más de moda está y lo que más dinero genera. Entonces, con respecto a asistencias de corta duración, para mí el mejor estudio del año pasado que probablemente conocéis fue el estudio Impress. El estudio Impress comparó dos estrategias diferentes en pacientes que sufren un infarto de miocardio complicado con shock cardiogénico y comparó dos dispositivos, uno conocido por todos que es el balón de contrapulsación y otro el Impela CP. Bueno, pues podéis ver que la mortalidad a seis años vista en ambos grupos fue la misma. El estudio fue neutro pero el problema es que este estudio ha generado diversas críticas entre ellas que hasta un 50% de la mortalidad en ambos grupos de pacientes se debió a anoxia cerebral ya que muchos pacientes que habían sido incluidos habían presentado una parada cardíaca extra hospitalaria y con tiempos de isquemia cerebral elevados y probablemente muchos pacientes fueron incluidos cuando probablemente ya estaban muertos. Otra de las críticas importantes es que como podéis observar la mayoría de pacientes se les implantó el dispositivo después de la revascularización cuando se sabe que si tú eres capaz anticipas la situación de shock vas a conseguir mucho mejores resultados. A continuación os quiero hablar un poco de dos estudios subestudios del roadmap el roadmap sabéis que se publicó hace un par de años y valoró dos estrategias diferentes en pacientes en situación de insuficiencia cardíaca avanzada en Intermax 4, 5, 6 o 7 que son pacientes menos graves que los habituales y se les dio a elegir al paciente si querían colocarse una asistencia ventricular izquierda o querían continuar con tratamiento médico. A seis meses vista el roadmap ofreció una mejor supervivencia en el grupo de asistencia ventricular y una mejoría de la clase funcional pero a costa de un peaje de pagar las complicaciones típicas de pacientes con el VAT. El año pasado se presenta el roadmap a dos años vista en el que se continúa observando una mejoría de la supervivencia en los pacientes que se le implanta una asistencia y con una mejoría de la clase funcional medida por el test de los seis minutos pero a costa de presentar un mayor número de complicaciones. Entonces, también observaron una mejoría de la clase funcional medida por la anija en los pacientes a los que se les ponía una asistencia ventricular de larga duración. Pero, como digo, esto no está libre de un peaje importante que son complicaciones que todos conocéis que tienen este tipo de dispositivos. De cara a elegir qué tipo de pacientes probablemente en este rango se beneficie más del implante de asistencia se acaba de publicar este subanálisis que lo que hace es comparar pacientes en Intermax 4 con el resto de la corte 5, 6 y 7. Y, básicamente, lo que confirma es lo que probablemente todos sabíamos es que los pacientes en Intermax 4 van mejor, se benefician más de la estrategia invasiva de implantar la asistencia ventricular y, sobre todo, son los que al final en el estudio más benefician su clase funcional. Por lo cual, si tú quieres poner en peligro a un paciente con una serie de complicaciones que en realidad no está tan mal, a lo mejor tienes que seleccionar a los pacientes que están algo peor y dejar estrategia a los pacientes menos graves una vez que empeore. Otro de los estudios que os quiero hablar por todos conocidos publicados el año pasado que es el Endurance que evaluó dos tipos de asistencia ventricular para terapia de destino, el Harmey 2, un dispositivo más antiguo que, como sabéis, más grande necesita hacer una bolsa abdominal para el implante y, sobre todo, que tiene una tecnología de la bomba que es de flujo axial con un dispositivo más moderno que es el HBAT de hardware que es lo que es más pequeñito que permite un abordaje incluso mínimamente invasivo porque se implanta a nivel pericárdico y con una tecnología centrífuga que, en teoría, debería aportar ciertos beneficios. Bueno, pues el estudio fue neutro tanto en mortalidad como en supervivencia libre de recambio de dispositivo o de evento embólico severo y lo que se observó es un mayor y una mayor incidencia de eventos embólicos cerebrales en los pacientes con el HBAT pero una mayor necesidad de recambio del dispositivo por mal función en los pacientes con el HeartMate 2. Y este es el último estudio que yo os quería presentar que también lo conocéis probablemente todos el Momentum Trial que comparó el HeartMate 2 que acabamos de ver con su hermano pequeño el HeartMate 3 que es un dispositivo también mucho más pequeño de implantación intrapericárdica y con una tecnología también centrífuga pero que trae una novedad importante que es mediante levitación magnética lo que en teoría aportaría una mayor hemocompatibilidad entonces como sabéis el Momentum el año pasado mostró los resultados a seis meses y recientemente se han publicado los resultados a dos años que son realmente sorprendentes con una mejoría de la supervivencia libre de ACV severo y de disfunción del dispositivo muy muy importante esto fue sobre todo a costa de una mayor una menor incidencia de ictus en los pacientes con el HeartMate 3 y por supuesto una desaparición de los episodios de trombosis de la bomba tan temidos en este tipo de pacientes toda la felicidad todo era una maravilla ya teníamos nuestro dispositivo y de repente en el IASHLT el grupo de Berlín pues presenta un trabajo en el que observa cuatro pacientes que acuden a su centro con alarmas de bajo flujo y en los que se observa que tiene una torsión del outgraf el graf de salida desde la bomba a la aorta entonces pacientes necesitaron los cuatro es una cirugía emergente para recuperar la torsión del dispositivo como podéis ver se ve muy bien en la angiografía posterior a este trabajo varios grupos han presentado también eventos similares es gracioso porque en la reunión del IASHLT varios cirujanos cardíacos americanos se metieron con Potapoff diciendo que probablemente no sabían implantar estos dispositivos y se ofrecían a ellos a ir a Berlín a implantarlos hubo bastante discusión al respecto y bueno a todo esto la FDA saca este warning alertando a todos los grupos que ponen HARMEI3 de que ante una alarma de bajo flujo lo primero que deberían descartar pues es una torsión del graf y recientemente el propio grupo de Potapoff de Berlín ha desarrollado esta especie de es una arandela que colocan que colocan en el graf para evitar la propia torsión del dispositivo y esto era todo lo que os quería contar gracias por escucharme y ya está vale bueno vamos bien de tiempo yo creo que tenemos tiempo para alguna pregunta en la audiencia no sé si hay alguien que se anima a hacer alguna pregunta no tenemos la tablet bueno mientras vemos si hay alguna pregunta yo la verdad es que os quería felicitar a los dos porque en muy poquito tiempo habéis revisado súper bien todo lo que ha habido entonces yo quería aprovechar que estamos con el grupo HOT y os quería preguntar a los tres a los dos los tres puntos más importantes que pensáis que de los que vamos a estar hablando el año que viene es decir con todo lo que es lo que va a venir tres aspectos básicos de insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca avanzada y es de lo que probablemente sea más importante y quizá nos animemos todos a investigar sobre el tema bueno pues la verdad es que he presentado muchas cosas una de las cosas que me ha costado es hacer una selección de todas las novedades o por lo menos lo más impactante que ha habido en este último año y yo creo que una de las cosas probablemente más novedosas que se están desarrollando ahora mismo es el tema de los dispositivos en insuficiencia cardíaca avanzada habéis visto que he presentado los dispositivos que son modulados en el sistema nervioso autónomo que ya se están teniendo experiencias iniciales en España y algunos centros que ya ha empezado a implantar aunque la evidencia científica todavía no es muy clara y muy sostenida pero yo creo que van a tener su papel en determinado perfil de pacientes sobre todo pacientes con insuficiencia cardíaca que estén optimizados de tratamiento médico y que no sean candidatos a terapias que sí que estamos implantando con una evidencia más clara como es la terapia de resincronización yo creo que en ese ámbito probablemente este tipo de dispositivos van a tener algún papel y son bastante interesantes por lo menos el mecanismo de acción y los resultados preliminares también del dispositivo presentado modulado de la contractilidad en el ámbito del tratamiento pues yo creo que una de las cosas más esperadas como he comentado en la presentación del tratamiento farmacológico es probablemente los estudios que vamos a tener con sacubitril o balsartan sobre todo como he dicho aquellos que podrían suponer una nueva indicación del fármaco yo creo que lo más esperado será el paragon en fracción de acción preservada y también en posinfarto y bueno de lo que he presentado yo creo que probablemente sea lo más interesante para el año que viene Yo creo que en trasplante la investigación está bastante parada probablemente porque interesa menos que a los dispositivos actualmente estaría bien yo creo que no vamos a ver novedades en la inmunosupresión en los próximos años con respecto a los dispositivos bueno pues yo creo que la idea de realizar estudios con una mejor selección de los pacientes sobre todo en el contexto de shock para intentar realmente ver resultados que uno cree que tendrían que tener porque nosotros al final colocamos un dispositivo y vemos que va bien y luego nos encontramos con toda esta serie de sorpresas cuando salen los estudios y con los dispositivos de larga duración bueno esto es una máquina de dinero y esto no va a parar entonces vamos a seguir saldrán nuevos dispositivos eso será bueno porque probablemente abaratará los costes de otros y pero realmente a día de hoy sigo considerando que es una terapia inferior al trasplante muy cara y que bueno en nuestro país afortunadamente con lo bien que funciona la ONT todo el programa pues se debería reservar pues para casos seleccionados muy bien gracias y sin más preguntas pues pasamos a la parte de los casos clínicos el primer caso clínico se llama displasia ritmogénica y ventricular de debut en edad pediátrica con insuficiencia cardíaca y ventricular un caso del hospital Valdebron de Barcelona y lo presenta Paola Buenas tardes a todos yo estoy terminando mi formación en cardiología pediátrica en el hospital Valdebron y os queríamos presentar este caso que es una niña de 10 años de edad que la derivaba su pediatra del ambulatorio a nuestras consultas externas por una intolerancia al ejercicio que se asociaba en algunas ocasiones a dolor torácico que tenía dos o tres meses de evolución aunque en las últimas semanas había estado peor no tenía episodios sincopales ni palpitaciones y el pediatra le había realizado un electrocardiograma que había visto estrasístoles ventriculares y la derivaba por ese motivo no tenía ningún antecedente personal de interés era una niña sana y como antecedentes familiares tenía una prima hermana de seis años que había sido intervenida de una tetralogía de Falot y que estaba bien reparada y no había antecedentes ni de miocardiopatías ni muerte súbita en la familia a la exploración física la paciente tenía buen estado general tenía unos tonos cardíacos rítmicos no se escultaban soplos unos pulsos que estaban correctos una perfusión distal conservada y sí que llamaba la atención una hepatomegalia le realizamos un electrocardiograma en la consulta y es este que veis aquí que es bastante patológico con unas ondas P muy prominentes unos voltajes bajos una desaparición de las ondas CR una alteración de la repolarización y donde también se observan estas extrasístoles ventriculares con morfología de bloqueo de rama izquierda y bueno había puesto alguna pregunta porque pensaba que no saldría el diagnóstico en el título pero bueno con este electro cuál sería vuestra principal sospecha diagnóstica considerando que es un paciente en edad pediátrica la primera había puesto miocarditis no sé si alguien lo opina la segunda anomalías vamos a intentar hacer la mano alzada y haremos así un porcentaje visual a ver qué tal la segunda una anomalía coronaria una enfermedad metabólica tercera o una miocardiopatía de base genética pues bueno para ayudaros un poco más al diagnóstico puesto estas imágenes de la ecocardiografía que les realizamos en la consulta donde podéis ver el eje parasternal largo con una dilatación muy importante del ventrículo derecho con una disfunción del ventrículo izquierdo que por Tate nos daba una fracción de eyección del 20% con un tisular mitral de 3 centímetros por segundo y el ventrículo derecho estaba dilatado con un Z-score para su superficie corporal de más 4,4 este es el cuatro cámaras donde se ve esta importante dilatación del ventrículo derecho con esta disfunción severa con una dilatación de la aurícula derecha la fracción de acortamiento era del 20% también tenía un tisular con una S de tricuspidia de 3 y un TAPSE de 5 aquí más imágenes con más detalle de ambos ventrículos los dos disfuncionantes dilatados e incluso algo trabeculados en el ápex en el eje parasternal corto pues vemos también esta gran dilatación del ventrículo derecho con este movimiento del tabique anómalo y esta es una imagen del tracto de salida del ventrículo derecho donde se puede ver pues esta importante dilatación bueno con esta ecografía decidimos la paciente estaba hemodinámicamente estable unas constantes correctas la ingresamos en la planta con telemetría inicialmente aunque el diagnóstico parecía bastante probable realizamos igualmente un estudio teológico de miocarditis solo con PCRs y serologías en sangre que resultaron todas negativas reinterrogando a la familia la niña presentaba una clase funcional 2-3 e iniciamos tratamiento con furosemida con espironolactona captopril carvedilol y con enoxaparina la telemetría de la planta mostraba mucha estresestolia ventricular con diferentes morfologías pero la paciente no tenía ninguna repercusión clínica y para acabar de establecer el diagnóstico que exploración complementaria os parece que nos ayudará más un holter una resonancia biomarcadores de insuficiencia cardíaca o estudio genético la realidad es que le hicimos todo a la paciente pero lo que la exploración que ayuda a establecer el diagnóstico sobre todo es la resonancia y este bueno como podéis ver la resonancia también tenía una dilatación muy importante del ventrículo derecho y de la aurícula derecha el ventrículo izquierdo también estaba disfuncionante con una fracción de dirección del 23% y también dilatado y el ventrículo derecho muy disfuncionante también con 24% había áreas asincrónicas una morfología neurismática anterior que quizás en la siguiente diapositiva lo veréis mejor y una dilatación muy severa del volumen telediastrólico del ventrículo derecho que daba 155 mililitros por metro cuadrado estas son las imágenes también donde se ve este ventrículo derecho gigante con toda esta región aneurismática en la zona anterior y el tracto de salida también en este loop de la resonancia que también se ve dilatado y bueno tenía también un intenso realce supepicárdico circunferencial en toda la extensión del miocardio tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho pues con todas estas exploraciones parecía el diagnóstico bastante claro y la diagnosticamos de miocardiopatía ritmogénica biventricular le cursamos un estudio genético y recomendamos un estudio cardiológico a los familiares de primer grado le pusimos un holter también en la planta donde se veía pues mucha estresistolia ventricular un 5% del total donde podéis ver aquí algunas de las tiras del holter con morfologías diferenciadas y la paciente pues tuvo muy poca respuesta al tratamiento médico como era un poco de esperar tanto a nivel clínico como y ecocardiográfico seguía con estresistolia ventricular muy frecuente y en ese momento se decidió consultar al equipo de trasplante cardíaco pediátrico de nuestro hospital y se hizo una reunión multidisciplinar y se consideró que ante la clase funcional de la paciente la disfunción biventricular severa que no había respondido al tratamiento y toda la fibrosis de la resonancia se decidió incluir en lista de trasplante cardíaco electivo pero claro nos preocupaba un poco el riesgo que tenía esta paciente mientras esperaba en lista y revisando un poco algunos de los artículos que he publicado este que está bastante bien estratifica a los pacientes con miocardiopatía ritmogénica en pacientes de bajo riesgo alto riesgo o riesgo intermedio y aquí como veis los de alto riesgo están incluidos los pacientes con disfunción severa del ventrículo derecho del ventrículo izquierdo o ambos y tienen una indicación de colocación de DAI de clase 1 así que nuestra paciente mientras esperaba le pusimos un DAI que se hizo el procedimiento sin incidencias y tuvo poca espera y se realizó un trasplante cardíaco ortotópico mediante técnica bicaba convencional que se hizo sin incidencias con un tratamiento inmunosupresor estándar con una inducción con vasiliximab y luego con triple terapia tuvo una muy buena evolución posoperatoria como única incidencia presentó una disfunción renal aguda transitoria de etilogía multifactorial pero que estaba corregida a la alta de la UCI y luego en planta también tuvo una evolución sin incidencias inició el programa de rehabilitación cardíaca ya desde la UCI y su tratamiento a la alta pues es este que veis aquí con el tratamiento inmunosupresor atenolol captopril y sus profilaxis infecciosas se han hecho biopsias de seguimiento en la paciente que todas no han tenido ningún signo de rechazo ni celular ni humoral y bueno para acabar de confirmar el diagnóstico este es el explante de la paciente donde podéis ver pues todas estas áreas de fibrosis que envuelven todo el ventrículo izquierdo también el ventrículo derecho y que van tanto de apical a más basal está todo lleno de fibrosis el estudio anatomopatológico también mostraba lo mismo con toda esta invasión de tejido adiposo y todas estas áreas de fibrosis y de tejido adiposo invadiendo el miocardio como conclusiones la displasia ritmogénica biventricular es una entidad que es poco frecuente en pediatría que además suele afectar a pacientes en la segunda década de la vida es muy poco frecuente en los niños menores de 10 años y la forma de presentación más prevalente descrita en la literatura es en forma de arritmias ventriculares o de muerte súbita sin embargo puede presentarte también en forma de insuficiencia cardíaca y hemos de estar pendientes en los niños que vienen con estas presentaciones y para terminar ya he puesto este artículo que preguntaba si la miocardiopatía ritmogénica es un problema pediátrico también solo deciros que en nuestro hospital hemos diagnosticado cinco pacientes de displasia ritmogénica en edad pediátrica dos han debutado con miocardiopatía dilatada con disfunción dos con una muerte súbita recuperada y uno con unas arritmias y de estos cinco pacientes cuatro están trasplantados o sea que me parece que sí que es un problema pediátrico y además la forma de presentación puede ser bastante variada y eso es todo muchas gracias tenemos ahora cinco minutos para comentar preguntar doctor García Pinilla no es que está pendiente sí no lo tenemos todavía sí a ver lo que le sale sí y la familia aunque sea el fenotipo perdón el estudio familiar el estudio familiar de momento es todo normal estamos esperando el estudio genético para acabar supongo que les saldrá algo positivo y en vuestra experiencia ay perdón en vuestra experiencia con los otros casos que habéis tenido ¿suele haber un estudio genético positivo mucha agregación familiar o no lo habéis visto mucho? sí de los cinco pacientes dos son hermanos tienen una placofilina los dos y sí normalmente sí que vemos luego o a raíz de los niños muchas veces se diagnostican los padres también lo hemos visto varias veces una duda un poco más general pero ¿qué tiempos de espera en la edad pediátrica en pacientes que diagnosticas con disfunción biventricular severa que están en mala clase funcional imagínate en este paciente ¿qué margen se suele dar al tratamiento médico? porque vale es una enfermedad genética en ese momento está muy mala pero le pones un desfibrilador para intentar evitar la muerte súbita ¿cómo qué tiempos son razonables de esperar? porque al final el trasplante claro está muy bien pero como son tan pequeños no tan jóvenes pues al final es ganar tiempo a la inmunosupresión entonces ¿qué tiempos suelen esperarse en la edad pediátrica? digo porque en adultos normalmente mínimo aunque estén muy malos y muy tal pues más o menos tres o seis meses intentas manejarlos si no están pendientes dinotrópicos o tal ¿no? y esto en la edad pediátrica ¿lo hacéis igual o cómo se maneja esto? bueno en este caso y en general la clase funcional tiene bastante importancia porque para un niño tener una clase funcional dos o tres es una alimentación muy importante de su calidad de vida y hay niños a lo mejor con ecografías parecidas pero que están pero que están en una clase funcional mejor y no están en lista y están con tratamiento y esperando a ver si mejoran pero la clase funcional en esta paciente yo creo que condicionó mucho el que se incluyera en lista y ella en concreto tuvo mucha suerte porque fue muy rápido pero el tiempo es bastante variable cuando están en electiva una pregunta todavía más básica porque en el tratamiento que has comentado que lo pusiste ¿por qué lo anticoagulasteis? por la bueno no he dicho una cosa que es que en la resonancia veían trombos milimétricos en ambos ventrículos y cuando tienen tanta disfunción biventricular los anticoagulamos y brevemente es que me acojono un poco con la incidencia ¿no? pero el porcentaje global de miocardipatía ritmogénica de la serie vuestra si lo sabe vamos de los niños trasplantados me refiero porque ha dicho que tenéis cinco casos ah tenemos 42 pacientes trasplantados y cuatro son displasias ¿y en algún caso os plantearíais ponerle un soporte circulatorio a un niño con es que esa ec ¿no? las imágenes del ventrículo derecho son alucinantes realmente ¿os lo planteasteis o realmente como ya salió más o menos rápido ya no? es que la mayoría de nuestros pacientes que llevan soporte asistencia ventricular o suelen estar en la UCI entonces no lo solemos poner en niños que como es el caso de esta paciente que vino un día a la consulta externa lo hacemos más alguna vez se ha hecho en pacientes para bajar más presiones pulmonares antes del trasplante más que en este tipo de pacientes bueno si no hay más preguntas bueno queríamos recordaros que los casos clínicos se seleccionará el mejor y que hay un iPad en juego con lo cual animamos todavía más a la audiencia que participe con las preguntas gracias Paula has dejado el listón muy alto damos paso a Irene Estrada que no voy a decir el título por si acaso Irene Estrada viene del Hospital Universitario Virgen de Balme de Sevilla y nos va a presentar su caso clínico bueno no lo habéis dicho pero estaba en el título así que no pasa nada buenas tardes a todos bueno yo presento el caso de un paciente de 57 años es fumador enfermo de Parkinson ligeramente sintomático de unos 3 años de evolución en seguimiento y tratamiento por neurología y con un antecedente descrito de esofagitis eosinofílica sin tratamiento ni síntomas desde hace años que hacía una vida hasta ahora activa y libre de síntomas su historia comienza en noviembre del año pasado cuando consulta por disnea de esfuerzo progresiva de unos 3 meses de evolución hasta hacerse en las últimas semanas de medianos esfuerzos y asociando ligeros edemas en miembros inferiores sin otra sin otra clínica en la exploración física únicamente era destacable la presencia de ligeros edemas con fobia en tercio distal de ambos miembros inferiores este era su electrocardiograma claramente patológico con unos bajos voltajes una desviación del eje a la derecha y un bloque incompleto de rama derecha esta era su placa de toras con cardiomegales marcados datos de congestión así como un aumento de la trama reticular en bases el paciente es ingresado en medicina interna y su médico responsable solicita en primer lugar una analítica que muestra una anemia ligera de perfil ferropénico y destacando los valores elevados de NT pro BNP solicita por tanto un ecocardiograma y el paciente entra en contacto por primera vez con cardiología este es el ecocardiograma que le hicimos en el que se pueden evidenciar unos ventrículos de volúmenes normales pero con una hipertrofia de ventrículo izquierdo que era ligera y llegaba a ser moderada en algunos segmentos llamaba la atención el aspecto moteado del sexto interventricular así como el engrosamiento del sexto interauricular con dilatación biauricular era asimismo llamativo la presencia de un patrón transmitral de tipo restrictivo y unas velocidades bajas del anillo mitral mediante dopler tisular así bien podemos establecer que estábamos ante un primer episodio de insuficiencia cardíaca por una miocardiopatía restrictiva probablemente infiltrativa como causa del mismo y existía una marcada sospecha de amiloidosis cardíaca el cardiólogo indica que se realice una resonancia y que se derive a consultas de cardiología ante la sospecha de amiloidosis cardíaca lo siguiente que tenemos que hacer pues bueno es confirmar el depósito de dicha sustancia amiloide en tejidos afectos realizar el estudio de extensión y tipar el precursor amiloide así pues siguiendo las indicaciones del consenso se solicitó un proteínograma que no mostraba componente monoclolar el estudio de inmunoglobulinas en suero con un marcado aumento de cadenas ligeras tipo landa y una reacción landa capa alterada a favor de las de las segundas la orina de 24 horas marcaba ofrecía una proteinuria en rango nefrótico que mediante inmunofuresis confirmaba que se trataba de albuminuria el aspirado de médula ósea descartaba neoplasia de células plasmáticas con estos resultados podemos decir que tenemos una sospecha de amiloideosis concretando ya de tipo AL con afectación cardíaca y renal según criterios predeterminados en este momento el paciente es dado de alta de medicina interna quedando pendiente de la realización de resonancia magnética cardíaca de una PAP de grasa abdominal para intentar confirmar el depósito de amiloide en los tejidos y de revisión por parte de hematología la resonancia cardíaca se hace unos días después del alta hospitalaria y confirma los hallazgos de la ecocardiografía los ventrículos presentan unas dimensiones normales en cuanto a volúmenes pero el ventrículo izquierdo se muestra hipertrófico en un grado moderado las aurículas muestran dilatación biauricular y la febi está preservada así mismo también la función del ventrículo derecho al realizar la secuencia en los locker y de realce tardío con gadolinio no se consigue suprimir el miocardio siendo estos hallazgos claramente sugestivos de infiltración extensa miocárdica de tipo amiloide aproximadamente un mes después del alta hospitalaria el paciente revisado en consulta de hematología se encuentra estable y se recibe el resultado de la grasa abdominal que resulta negativa en cuanto a la analítica existe ligero aumento con respecto al diagnóstico del número de cadenas ligeras y de NT pro BNP encontrando una primera determinación de troponina T elevada así pues seguimos con la elevada sospecha de amiloide dosis AL con afectación cardíaca y renal atendiendo a criterios bioquímicos criterios de eco y resonancia pero a falta de confirmación histológica en este sentido se solicita una biopsia de mucosa rectal que queda programada de manera ambulatoria para descartar mieloma múltiple asociado se realiza un PETAC y un mapa óseo ya que esta circunstancia tiene lugar en torno a un 10% de los casos nuestro paciente atendiendo a la estratificación de riesgo de la clínica mayo estaría en un estadio 3 con elevación de NT pro BNP y de troponina ultrasensible con relación de cadenas capa lambda menor de 18 esto confiere un mal pronóstico a nuestro paciente 20 días después es revisado de nuevo en consulta de hematología y el paciente presenta deterioro de su clase funcional así como analítico una vez establecido el diagnóstico de insuficiencia cardíaca asociada a amiloidosis y el pronóstico del paciente es de unos 6 meses de vida sin tratamiento por lo que se decide iniciar tratamiento con terapia cibor es decir bortesta homil ciclofofamida y dexametasona a pesar de que no tenemos confirmación histológica al final del ciclo transcurridas cuatro semanas el paciente lejos de mejorar ha empeorado su clase funcional en la actualidad estrés de la anija y asocia además recortes de diuresis además la analítica presenta un marcado empeoramiento de los parámetros pronósticos se decide entonces suspender el tratamiento quimioterápico se reciben también los resultados del estudio del mapa óseo que nos muestra lesiones líquid líquidas y del PEDTAC de toras y adobe que si bien nos resulta concluyente porque el paciente no había realizado bien la preparación muestra un área de hipermetabolismo miocárdica finalmente y dado que no se había hecho hasta ahora por parte de medicina interna he remetido a consultas de cardiología para valoración en la valoración de cardiología el paciente sigue empeorando y además asocia hipotensión arterial sintomática su peso actual desde 105 kilogramos cuando en el momento del alta de medicina interna era de 88 asocia incurgitación yugular macroglosia y una test oscura que era llamativa sin embargo no presentaba hepatomegalia al indagar en los antecedentes de la historia de neurología estaban descritos ya un síndrome del túnel carpiano parestesias y difunción eréctil se decide ante la mala situación clínica el ingreso hospitalario se lleva a cabo un estudio mediante ecografía abdominal que descarta la afectación hepática y se realiza la colonoscopia y la biopsia de mucosa rectal que se encontraba pendiente se repite el ecocardiograma que si bien no muestra grandes cambios sí que se evidencia una llamativa progresión de la hipertrofia al alta del primer ingreso en cardiología el paciente ha perdido 23 kilos de peso se encuentra pendiente del resultado de la biopsia de mucosa rectal y está en tratamiento con furosemida 80 miligramos al día espironolactona 50 miligramos y suplementos de potasio a partir de ahí se inicia un seguimiento evolutivo conjunto prácticamente semanal por hematología y cardiología y se recibe el resultado de la biopsia de mucosa rectal que nuevamente es negativa ante este hallazgo se programa una biopsia endemio cárdica que cuyos resultados suelen ser una sensibilidad del 100% para el diagnóstico de amiloidosis y con ello pues esperamos confirmar el diagnóstico histológico se suceden las revisiones y en abril el paciente pues se mantiene más o menos estable aunque precisado aumento del tratamiento diurético contra todo pronóstico pues recibimos el resultado de la biopsia endomiocárdica y resulta negativa para sustancia amiloide además en la analítica se asiste a un deterioro progresivo de los parámetros pronósticos con aumento de los niveles de NT-proBNP y de troponina ultrasensible seguíamos con la elevada sospecha de amiloidosis AL con afectación cardíaca renal y neurológica pero no conseguíamos la confirmación histológica no obstante se decide programar un segundo ciclo de quimioterapia para intentar detener el depósito de sustancia amiloide al final de ese ciclo de quimioterapia el paciente ha vuelto a empeorar y en esta ocasión asocia síncope y presíncope la analítica lejos de mejorar muestra de nuevo un deterioro y se decide poner fin al tratamiento quimioterápico en ese momento se remita a consulta de cardiología que tras valorar el caso decide ingreso hospitalario entre otras cosas para estudio de los síncope y para corregir esas alteraciones hidroelesterísticas marcadas en cuanto a los síncope pues presentaba síncope de marcado perfil ortoestático pero otros de dudoso perfil cardiogénico así como algunos convulsivos que asociamos al tratamiento a la hiponatremia dada la progresión de los trastornos de la conducción y la presencia de un bloqueo fascicular se solicita un estudio electrofisiológico que descarta eventos arrítmicos y tan solo filia un bloqueo de primer grado infragiciano se lleva a cabo tratamiento de pletivo se consigue corrección de los trastornos hidroelectrolíticos y por supuesto consideramos que era necesario realizar un enfoque diagnóstico dada la mala evolución del paciente nuestra sospecha seguía siendo firme apoyándonos en criterios de eco analíticos y resonancia pero bueno quizás estábamos equivocados y estábamos ante una gamapatía monoclonal de significado incierto no una amiloidosis que en realidad se acompañaba de otra enfermedad primaria en este caso podríamos considerar el síndrome hiperosinofílico dado que el paciente tenía un antecedente de sofagitis eosinofílica pero revisando las analíticas la fórmula glucocitaria era repetidamente normal y la resonancia pues no era compatible también consideramos la hemacromatosis por esa teza oscura del paciente pero los depósitos férricos eran normales incluso bajos en algunos momentos y atribuimos esa coloración a los efectos secundarios de la doxiciclina y la dexametasona también podríamos considerar una enfermedad de Fabry dada la afectación cardíaca neurológica y renal pero tras revisión de la literatura parecimos finalmente encontramos una patología que se podría adaptar al diagnóstico de nuestro paciente la enfermedad por cadenas ligeras no amiloidóticas se trata también de una discrasia de células sanguíneas producida por proliferación conal de células plasmáticas o de linfocitos beta que consiste en la síntesis y depósito monoclonal de caderas ligeras pero sin componente fibrilar la afectación cardíaca dentro de lo raro de la enfermedad es a su vez muy poco frecuente tan solo un 20% de los casos y simula a la amiloidosis AL en todas sus manifestaciones los depósitos rojo congo y la birefringencia con luz polarizada son negativos puesto que no existe componente fibrilar y su demostración debe hacerse mediante inmunoestroquímica por lo que frecuentemente se encuentra infraestimado el diagnóstico de esta enfermedad algunos autores nos dicen que en todo paciente con insuficiencia cardíaca y discrasia de células plasmáticas complicadas debe sospecharse la enfermedad de cadenas ligeras no amiloidéticas si no existe depósito de sustancia amiloide en los tejidos en contra teníamos una resonancia cardíaca que era compatible con amiloidosis pero es cierto que debido a la infrecuencia de esta patología no existe más que un caso descrito en el que se ha realizado una resonancia además era más frecuente afectando a cadenas ligeras tipo K que tipo lambda finalmente pues dimos de alta a nuestro diagnóstico a nuestro paciente bajo esta sospecha diagnóstica y bueno remitimos el caso y fue aceptado para esta reunión pero solicitamos una revisión a anatomía patológica para la realización de inmunohistoquímica y bueno pues para nuestra sorpresa tras revisión de la muestra de biose andiomiocárdica se nos dice que existía que era compatible con el diagnóstico de amiloidosis cardíaca y que existía un depósito de cadenas ligeras tipo lambda así pues finalmente podemos decir que nuestro paciente tenía una amiloidosis de tipo AL por cadenas ligeras lambda en estadio 3 con afectación cardíaca renal y neurológica y consecuentemente muy mal pronóstico en cuanto a la evolución pues se reinició tratamiento con bortezomib y desametasona esta vez a dosis mucho más bajas que el paciente ha tolerado se encuentra en clase funcional 2 de la anigia y eubolémico y ha sido valorado por las unidades de referencia de hematología y cardiología para plantear trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas y si se diese el caso de trasplante cardíaco se encuentra perdiente de valoración por neurología lo hemos traído a pesar de que ha habido un cambio en el diagnóstico porque pensamos que el interés radica en la dificultad para la confirmación diagnóstica en centros no expertos como en nuestro caso la importancia de la alta sospecha para el mismo la necesidad del manejo multidisciplinar y la complejidad de tratamiento de estos pacientes y nada más ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Comentario? El hombre lo que ha sufrido un calvario tremendo Yo lo llevo sufriendo desde que la primera vez pues la hice yo también y ha sido mi sombra Yo te quería hacer una pregunta bueno, lo primero enhorabuena por el caso estoy aquí Es que no te veo Ah, que están hablando allí Sí, sí, sí Vale Un caso la verdad es que es muy interesante te quería hacer dos preguntas en realidad la primera de ellas es me imagino que todo el mundo está pensando que por qué no se hizo antes la biopsia cardíaca o no sé habitualmente cómo lo seguís hacer allí nosotros en nuestro centro en general sí podemos pedir biopsia de grasa abdominal normalmente como primero aunque ya he visto ahí que la sensibilidad es aproximadamente un 80% pero en general si eso suele ser negativo y hay afectación cardíaca nos vamos directamente a la biopsia cardíaca y la segunda pregunta y la segunda pregunta es que si en ese momento de sufrimiento sin un claro diagnóstico la paciente con un deterioro clínico claro nos planteasteis un estudio genético para intentar apoyar algunos de esos diagnósticos que has hecho muy bonito el diagnóstico diferencial pues mira en cuanto a la primera si ves que el contacto con cardiología a pesar de que en la primera eco ya se hace una sospecha y se intenta que se remita se nos remite muy tarde en ese momento ya estaba solicitada la biopsia por temas de logística la endomiocárdica no se pudo hacer durante durante el ingreso que coincide en el que se hace la biopsia de mucosa rectal como ya estaba pedida la adelantamos y la biopsia endomiocárdica pues bueno la quedamos pendiente para citarla pues eso en función del resultado cuanto antes porque sospechábamos que efectivamente iba a ser negativa en cuanto al estudio genético pues bueno la verdad es que fueron diagnósticos que fueron más mentales que a la hora de la verdad llevados a cabo de manera práctica porque es que los hallazgos eran muy sugestivos de amiloidosis y en ese momento de caos pues bueno encontramos en la revisión de la literatura esa patología que de verdad nos cuadraba entonces pues optamos por eso y ya prácticamente diez días después nos llamaron que bueno pues que se había revisado la biopsia y que lo sentían pero que era positivo Muy bien enhorabuena respecto a la biopsia cardíaca ¿usisteis la resonancia magnética para guiar la zona de biopsia y hicisteis solo derecha? Si recuerdas la zona de realce de gadolinio es que era global es que era transmural entonces la verdad que no nos guiamos es que la resonancia era Y la experiencia de vuestros patólogos a la hora de realizar análisis de biopsias cardíacas porque bueno es un tema que cada vez se aboga más por realizar biopsias cardíacas en diferentes patologías y bueno yo creo que está condicionada mucho por la experiencia del patólogo y por la experiencia que realiza la biopsia porque bueno los centros trasplantadores tienen mucha experiencia en hacer biopsias porque las hacen como churros centros trasplantadores la experiencia es muy limitada y el grado de consecuencias muchas veces aumenta no sé la experiencia en... Pues mi experiencia en los últimos años es que realmente me estoy planteando empezar a derivarlas al centro trasplantador de referencia que también está en Sevilla porque en algunos casos de miocarditis florida etcétera hemos pedido biopsias que no han sido concluyentes con lo cual empezamos a dudar bastante de la experiencia de los patólogos a la hora de analizar esas biopsias endomiocárdicas y esto sin duda ha sido flagrante ¿Lola? Yo creo que primero porque era un caso de presentar entonces llega la biopsia entonces y creo que ilustra además una situación que yo creo que los pacientes con amiloidosis cardíaca ahora mismo entre todos no nos estamos tratando sin que hay centros que creo que tienen especial buen manejo y buen conocimiento de la amiloidosis cardíaca como es en el hospital Puerta de Hierro que hay mucha unión entre los hematólogos con una buena anatomía patológica y un buen manejo de cardiología que dices bueno y luego nos sorprendimos porque era una amiloidosis pues no es ni la primera vez ni la última que se hacen biopsias que dicen que no son amiloidosis y luego se piden los cristales y en un centro que tiene experiencia en biopsias endomiocárdicas se ve que finalmente sí que es una amiloidosis con las mismas los cristales entonces creo que no está reconocido realmente un poco como la expertise digamos en este tipo de patología que realmente además si te fijas desde que empezó la sospecha diagnóstica que se diagnosticó es que pasó medio año si no me equivoco han pasado pues seis meses de evolución desde el inicio cinco desde que realmente se sospecha pues tanto en eso como en tanto en la interpretación de biopsias como en el manejo con estos tratamientos quimioterápicos que producen en mucho manejo cardiológico mientras les das tratamiento creo que es un tema estudiante como coordinar esto mejor y como hacer esto mejor por el beneficio de los pacientes porque probablemente incluso es difícil derivar a un paciente que tú dices no si es una cosa que yo en teoría puedo hacer aquí pero realmente es un campo de mejora creo que muy importante si vamos yo creo que nosotros hemos jugado precisamente con la suerte de que somos un hospital mediano y no muy grande con lo cual tenemos trato directo y este paciente ha sido llevado directamente por la hematóloga y por mí con revisiones prácticamente semanales si veía si acudía a consulta de cardiología después iba a ver a la hematóloga y a la inversa entonces ha sido un seguimiento conjunto tomando decisiones conjuntas y en cuanto a lo de los centros de referencia pues sí la verdad que mientras estuvo ingresado ya contactamos con nuestro hospital de referencia que es el Virgen del Rocío y le comentamos el caso y programamos la visita para después del alta y sí que bueno por relación personal con el hospital Puerta de Hierro yo me llegué a plantear hacer una derivación y los hematólogos habían consultado con el clínic pero justo claro todo esto fue prácticamente una semana que fue la que la semana de la desesperación del segundo ingreso y ahí ya pues bueno las cosas después parece que tuvieron un enfoque y no finalmente pues no remitimos las pruebas para un segundo análisis porque nuestros propios patólogos fueron los que llegaron a la conclusión Eduardo la última pregunta por favor hola yo sé que hay que hacer bueno lo primero felicitaros porque la verdad es que habéis sido muy persistentes en el día no estuvo este paciente yo quería hacer dos puntos de excepción en el aspirado tiene un 4% de plasmáticas si son monoclonales eso casi es muy sugestivo no tiene una neoplasia de células plasmáticas pero es una disclasia entonces yo creo que no sé si se hizo una biopsia de médula ósea que probablemente podía haber ayudado biopsia con cilindro y luego que creo que también se puede haber considerado la posibilidad de una biopsia renal de una, perdón biopsia renal en otro centro a ver tenemos bastante experiencia en el manejo de la medulose los patólogos están siempre persisten en el diagnóstico y alguna lo que nunca nos ha fallado es cuando tienen proteiduria en la renal 100% digamos con la cardíaca a veces no lo hemos diagnosticado pero con la renal incluso en filial el tipo de amiloide nunca ha fallado la biopsia cuando el paciente tiene proteiduria en la renal bueno es una tengo una portada vamos nosotros no hemos diagnosticado un paciente con renal muy bien gracias Irene y pues pasamos al último caso clínico presenta Carlos Rubén López no del hospital Miguel Servet de Zaragoza bueno buenas tardes gracias yo no soy Carlos López soy Ainhoa y bueno empezamos por nuestro caso es un se trata de un paciente de 48 años como factor de riesgo cardiovascular tabaquismo activo de 20 unidades al día sin otros antecedentes de interés el paciente acuda a urgencias por un traumatismo tras caída de 4 metros es pintor y estaba pintando en un almacén y se cae entonces él va a urgencias y en un primer momento está estable muy dinámicamente no presenta signos de suficiencia cardíaca y a la exploración destaca un soplo sistólico en foco tricuspidio leve en la batería de pruebas iniciales objetivamos una troponina de 4,2 nanogramos mililitro y en el electro un bloqueo de rama derecha no conocido con las tres negativas de V1 o V3 sin cambios evolutivos ante estos hallazgos ingresa en UCI y este es el electro con el bloqueo de rama derecha y realizamos un ecocardiograma tras torácico en ecocardiograma pues vemos un ventrículo izquierdo de tamaño normal con función conservada y en el parácteral se observa una dilatación del ventrículo derecho y lo que se objetivaba lo que llamaba la atención pues es una recurgitación tricuspidia severa con inversión del flujo en las venas suprapáticas con sospecha bueno se ve claramente la eversión del velo anterior tricuspidio con una rotura del músculo papilar anterior en los ecocardiografistas se mojaron y también realizamos un tacto racodominal donde se observaba una fractura external y el tercer cuarto y quinto arco costal drame plural bilateral con colapso pasivo del pulmón subyacente de lóbulos inferiores este es el TAC y el paciente que a lo primero estaba hemodinámicamente estable a las 48 horas comienza con hipotensión insuficiencia respiratoria que requiere una intubación orotraqueal con ventilación mecánica invasiva además en la monitorización invasiva también se confirma situación de shock cardiogénico se inician inotropos y terapia renal sustitutiva y el paciente presenta una evolución muy tórpida con una neumonía asociada al respirador y un shock misto posteriormente pues poco a poco se produce una lenta estabilización con mejoría hemodinámica renal y respiratoria se va repitiendo ecocardiogramas que confirma la desinserción del velo anterior tricuspidio con una insuficiencia tricuspida severa y datos de hipertensión pulmonar nos juntamos cardiólogos y cirujanos cardíacos y se decide cirugía de reparación tricuspidia que se realiza en dos meses después del alta se hace un cateterismo sin lesiones que es este y bueno finalmente se opera nuestro paciente y como hallazgo intraoperatorio cardiomegalia expensada de ventrículo derecho con contractilidad disminuida aquí tenían razón los ecocardiografistas con una rotura del músculo papilar a nivel de velo anterior de la válvula tricuspide y lo que se realiza es una nuloplastia tricuspidia con una neocuerda a velo anterior una aplicatura a nivel de la comisura entre velo septal y velo anterior en la eco posoperatoria pues una febi normal con un VD que seguía dilatado un TAP-CD15 y un tricuspidio no restrictivo y un IT de grado 2 he preparado unas preguntas un poco para repasar el tema en cuanto a la contusión miocárdica por trauma torácico la incidencia de este tipo de patología está disminuyendo la válvula tricuspide es la más frecuente afectada tras un trauma torácico no se han diagnosticado lesiones coronarias después de un trauma torácico o es muy frecuente que si se desarrolla y T esta PAS se desapercibe inicialmente hay muy pocos estudios sobre esto así que ¿qué os parece? nadie contesta bueno pues es muy frecuente que si se desarrolla y tal principio pasan desapercibidas porque si el paciente no presenta signos de subvencia cardíaca pues pasa desapercibida y hay que sospecharla la incidencia de esta patología está aumentando porque claro con los avances de la ECO pues se diagnostica más y cada vez la tricuspide que es la gran olvidada cada vez la miramos más la válvula tricuspide no es la más frecuente afectada es la válvula órtica seguida de la válvula mitral y después de un traumatismo claro que se han diagnosticado lesiones coronarias con respecto a la contusión miocárdica tras un trauma se recomienda eletro a todos los pacientes se han descrito un rango variable de manifestaciones eléctricas desde bloqueo de rama hasta trastornos del nudo AV el ecocardiograma es necesario cuando hay alteraciones de electro y elevación de marcadores de necrosis otras son ciertas esta es muy fácil y la última en cuanto al tratamiento de la IT postraumática señale la falsa el tratamiento suele ser quirúrgico la cirugía es necesaria solo cuando hay signos de disfunción de UVD en general se prefieren las técnicas de reparación por encima del implante de prótesis una intervención precoz puede facilitar las técnicas de reparación todo lo que ponga solo suele mal y la cirugía es solo necesaria cuando hay signos de disfunción de UVD hay pocos estudios obviamente la IT primaria y menos de la postraumática y lo que se recomienda pues cuando están sintomáticos o cuando hay no solo disfunción sino también dilatación del ventrículo derecho se recomienda la intervención en la válvula tricúspide siempre hacer posible una reparación y la intervención precoz aunque nosotros lo hicimos a los dos meses pero es lo recomendado porque son mejores resultados y como interés del caso pues la insuficiencia tricuspide es una complicación rara de los traumatismos torácicos el diagnóstico puede ser difícil por la especificidad clínica y la comorbilidad se recomienda electro y troponina para aumentar la especificidad la disfunción del ventrículo derecho implica peor pronóstico y en cuanto al tratamiento se recomienda la reparación válvula y eso es todo ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? A mí me gustaría enhorabuena por el caso a mí me ha gustado mucho yo la crítica aquí estoy en la mesa la crítica que os quería hacer que tú misma has comentado es como esto es una patología urgente y con una necesidad quirúrgica urgente ¿Cómo se operó dos meses después el paciente? A ver la razón es porque el paciente presentaba muchas comorbilidades asociaba a una neumonía asociaba al respirador no solo o sea realmente estaba cuando mejoró lo respiratorio el paciente mejoró aunque la monitorización había datos de eso cardiogénico pero fundamentalmente la inestabilidad hemodinámica la dio el bolet costal que presentaba el paciente entonces fue una vez ya cuando se mejoró lo respiratorio pues el paciente empezaba a estar bien y se operó un poco estando en mejores condiciones el paciente la razón es esa Gracias ¿Ninguna pregunta? Nada ¿Algún más comentario? Pues damos por concluida la sesión del Grupo Jot muchas gracias a ti y a todos los presentadores de los casos clínicos a los presentadores de las sesiones espero que paséis un buen congreso votaremos el caso ahora ¿no? y en la cena se dirá quien es el ganador del iPad del caso clínico ¿no? Muchas gracias 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 por ver el video.